Diálogo y debate Public News invitó en esta ocasión al titular del Banco de Guatemala, Edgar Barquin, quien habló sobre el panorama de la economía en el país y pronosticó sobre el rumbo que debe tomar en los próximos años. Barquin aseguró que soplan vientos favorables para la economía de Guatemala basado en dos variables. La primera es que la actividad del mundo crecerá este año más que en el 2013. En el caso de Estados Unidos crecerá 2.9%, en la zona euro un 1.1% y Japón mantendrá un nivel de desaceleración bajo. La proyección es positiva y esto es bueno para el país. El otro ángulo es que la actividad nacional será mayor que la del año pasado. El crédito bancario crecerá, habrá liquidez financiera y en cuanto a los créditos productivos hay una estabilidad importante. A los aspectos positivos se suman las remesas familiares, que es otro de los pilares. Estas crecerán un 7% durante el año. El presidente del Banco de Guatemala comentó que otro aspecto positivo es que hay una deuda pública sostenible. En relación a la inflación, las cifras se mantendrán un 4%, un rango estable, y las exportaciones seguirán al alza y serán de al menos 8%, según los cálculos oficiales. Las importaciones aumentarán entre un 5% y un 7%. El funcionario habló sobre los beneficios de la estabilidad macroeconómica para la población como lo es mantener el poder adquisitivo de la moneda con una baja inflación. Asimismo, enfatizó sobre los obstáculos que frenan la inversión extranjera, dentro de los que destacó que es elemental ofrecer mejores condiciones para los inversionistas, además de mejorar aspectos claves como la infraestructura vial, los costos y el tiempo de traslado de mercadería. Barquin aseguró que actualmente el endeudamiento del país aún es manejable, pero que es necesario establecer los niveles del déficit fiscal para los próximos años. De no hacerlo, en 10 o 15 años las condiciones podrían ser insostenibles. Lo importante es aumentar la recaudación tributaria, para eso se necesita que el Congreso de la República apruebe leyes para contrarrestar la evasión fiscal. El entrevistado habló de otros temas, como lo son la necesidad de una ley que elimine el secreto bancario para evitar el riesgo de que el país sea incluido en listas negras de paraísos fiscales. También afirmó que hay necesidad de un crecimiento mayor en la economía, debido a que con el ritmo actual es muy difícil erradicar la pobreza. ¡Gracias!